Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Musoku Tensei, la novela del slime, el héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca y Reserva. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 24. Encuentro con el comerciante. Tenía razón al limpiar a Lutz contra su voluntad y enseñarle cómo funcionaban las entrevistas. Otto y su amigo estaban bien vestidos y arreglados, mucho más que la mayoría de las personas que pasaban por la plaza. Realmente desearía que Lutz hubiera conseguido la buena vestimenta de Ralph. Su ropa se ve un poco rara. O, simplemente, no estaba acostumbrada al estilo. Usaron una gran cantidad de telas que formaban cortinas grandes, y no pude encontrar ninguna mancha o parte del remiendo, una gran diferencia con respecto a la ropa que estaba acostumbrada a ver. A juzgar por su ropa solo, podía suponer que el amigo de Otto estaba ganando dinero decente. Su ropa, postura y aspecto afilado eran leguas por encima de los comerciantes que veía en el mercado. Pero aunque era un comerciante exitoso, no era como un presidente de la compañía. Tenía la intensidad de un CEO que dirigía una firma de capital de riesgo. De un vistazo, su rizado cabello de té con leche le dio una suave impresión, pero sus ojos de color marrón rojizo estaban llenos de confianza y relucían con la aguda ferocidad de un carnívoro. —Hola, Main. Supongo que él es Lutz. —Buenos días, Otto. Este es Lutz, mi amigo. Gracias por hacer tiempo para reunirte con nosotros hoy. —No sabía qué saludo funcionaría aquí, así que simplemente hice mi saludo normal de golpecitos en el pecho. Otto saludó a cambio, por lo que no podría haber sido demasiado malo. —Hola, soy Lutz. Es un placer conocerte. Lutz se veía nervioso, pero no se derrumbó bajo la mirada intensa de los dos adultos. Logró terminar el saludo que le había enseñado sin tropezar o dejar que su voz temblara. Desafío 1, completado. —Beno, este es Main, mi asistente y la hija de mi capitán. —Main, este es Beno. Un asociado de mis días como comerciante ambulante. —Encantada de conocerte, soy Main. No era una costumbre inclinar la cabeza en este mundo, así que me aseguré de mantenerla mía mientras lo saludaba con una sonrisa. —¡Qué educada! Yo soy Beno. Es un placer conocerte también. Eres una niña bastante educada, E. Ella no es tan joven como parece. Ella tiene seis años. Otto hizo un seguimiento de mi edad para Beno, ya que probablemente me veía como una niña de cuatro años. Beno abrió mucho los ojos, miró a Otto con diversión, luego curvó sus labios en una sonrisa. —¿Tu asistente ni siquiera ha sido bautizada? —Ah, bueno, en realidad. Estoy enseñándole a leer y escribir para que pueda ser mi asistente. —Seguro que lo hiciste sonar como si ya te estuviera ayudando un poco. —Déjalo ir, hombre. El subtexto de su conversación hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. —¿Podríamos Lutz y yo realizar una entrevista que estos dos aceptarían? —Por alguna razón. Tengo la sensación de que ninguno de los dos nos mostraría misericordia, aunque seamos niños antes del bautismo. Beno me miró desde arriba, con suspicacia, y comenzó a hablar. —Hay algo de lo que estoy realmente curioso. —¿Te importa si empiezo con una pregunta? —De ningún modo. ¿Qué es? ¿Qué es ese palo pegado en tu cabeza? —Entiendo. Estás preguntando eso ahora porque sería incómodo sacar a la luz cosas casuales después de rechazarnos, ¿verdad? La entrevista ni siquiera ha comenzado y ya estás a punto de rechazarnos. Con una sonrisa falsa pegada en mi cara, me saqué el bastón del cabello y se lo tendí a Beno mientras mantenía mis ojos fijos en él, para intentar recopilar cualquier información que pudiera sobre su reacción. Este es un palo para el pelo. Se usa para mantener el cabello recogido. Oto también parecía tener curiosidad al respecto, dado que tanto él como Beno lo examinaron con curiosidad. Lo levantaron, lo giraron y lo miraron fijamente. Es solo un palo. No hay trucos ni nada. Parece un palo simple. UG. Es un palo de madera que mi papá me talló de una rama. ¿Puedes atar tu cabello solo con esto? —Sí. Me devolvió el bastoncillo y me puse el pelo en su estilo habitual. Recogí un poco de mi cabello, lo envolví alrededor del palo, lo giré y luego lo empujé hacia adelante para asegurarlo en su lugar. Lo hice todos los días, así que estaba acostumbrada. —¡Oh, impresionante! Era la primera vez que alguno de ellos me veía hacer mi cabello, así que tanto Lutz como Otto lo miraron con los ojos muy abiertos. Beno de repente extendió la mano y tocó mi cabello, luego frunció el ceño. —¡Oye! Tu cabello también es bastante impresionante. —¿Qué diablos te estás poniendo? A diferencia de sus dedos, que me tocaban el pelo con suavidad, como si se diera cuenta de su valor, su mirada era tan aguda que casi me quedé sin aliento por la sorpresa. Podía decir por sus ojos que había encontrado algo para obtener beneficios, y teniendo en cuenta cómo todas las señoras mayores se lanzaron sobre el champú en el bautismo de Turi, podía imaginar que mi simple champú todo en uno sería muy valioso. Es una combinación de cosas comunes, pero los detalles son un secreto. —Chico, ¿tienes las mismas cosas en tu pelo? May me lo dijo, diciendo que necesitaba verme limpio para esto. —¡Ah, señor Beno! ¿Acabas de hacer clic en tu lengua? Me tomaste a la ligera, pensando que te lo diría de inmediato porque soy una niña? —¡Demasiado! Tu entrevista con Lutz aún no ha comenzado. No soltaré una carta valiosa en mi mano durante esta escaramuza preliminar. Beno y yo nos dimos sonrisas falsas, con chispas volando, hasta que Otto dejó escapar un suspiro y se rascó la cabeza. —¿Así qué? ¿Quieres convertirte en un comerciante ambulante, Lutz? La entrevista finalmente estaba comenzando. Oí a Lutz tragar fuerte a mi lado. —Has estado pensando en esto desde ayer, ¿verdad? Ahora es tu momento de brillar. Diles tu motivación y consigue el éxito. Apreté sigilosamente la mano de Lutz, esperando poder transmitir que lo estaba apoyando desde un costado. —Ah. Correcto. Yo. Renuncia. Fue detenido antes de que pudiera siquiera explicarse. —Al menos déjale que te cuente en qué trabajó tan duro para pensar. Grité por dentro mientras Otto miraba a Lutz con una mirada incómoda y amarga. Solo un idiota renunciaría a la ciudadanía de su ciudad. —Señor Otto, ¿qué es la ciudadanía de la ciudad? Dejo que una pregunta salga por accidente. Nunca había escuchado esa frase antes. Podría imaginar qué significaba el derecho de uno a ser un ciudadano que vive en una ciudad. Pero no sabía si era o no similar a la ciudadanía japonesa, que se otorgó a cualquier persona nacida en Japón, incluso si no lo sabían hasta que aprendieron en la escuela. Es el derecho a vivir en esta ciudad. Al mismo tiempo, es una prueba de su identidad. Cuando cumples siete años y te bautizas en el templo, te registras como ciudadano de la ciudad. La ciudadanía lo cambia todo, ya sea para conseguir un trabajo, casarse o alquilar una casa. Cuesta una cantidad ridícula de dinero para que un extranjero se registre en el templo, obtenga la ciudadanía y gane el derecho a vivir en la ciudad propiamente dicha. —Señor Otto, ¿pagaste ese dinero? —Claro que sí. Otto asintió con el seño fruncido, probablemente recordando cómo era eso. —Deno sonrió y señaló a Otto. Este tipo abandonó todos sus ahorros para poder casarse con Corina. Quería quedarme lo suficiente como para comprar una tienda aquí, pero me costó todo lo que tenía para pagar la ciudadanía. No tenía idea de cuánto dinero habría ahorrado un comerciante ambulante, pero tuve la sensación de que nada sería suficiente para pagar la ciudadanía, el matrimonio y abrir una tienda. Además, vivir en una ciudad y vivir en la carretera son completamente diferentes. Escucha, Lutz. ¿Sabes cómo es vivir la mayor parte de tu vida en un carruaje tirado por caballos? —No. Lutz negó con la cabeza. Tomó como máximo dos horas caminar de un lado a otro de la ciudad, por lo que los niños de la ciudad caminaron fundamentalmente por todas partes. Lutz probablemente nunca había montado en un carruaje en su vida, por lo que probablemente no podía imaginar una vida así. Tomar agua, por ejemplo. ¿Qué haces si necesitas agua? —La sacaría del pozo. —Correcto. Pero no hay pozos en la carretera. Tienes que encontrar tus propias fuentes de agua. Podrías sacarla de un río. Lutz se imaginó de inmediato el uso de un río como fuente de agua, como el del bosque. Pero no es como si estuviera viajando junto a un río todo el tiempo. Y dado lo caro que era el papel, no podía imaginar que todos los comerciantes ambulantes tuvieran un buen mapa. Cuando un comerciante ambulante abandona la ciudad por primera vez, no sabrán dónde están los ríos, Lutz. No viajarás al lado de uno todo el tiempo, le dije. Main tiene razón. Por lo general, siempre sigues las mismas rutas. Aprende más a medida que pasan los años, intercambias información y gradualmente llegas a saber qué carreteras son seguras y dónde están las fuentes de agua utilizables. Tú pasa esa información a sus hijos y ellos heredan sus rutas. No hay espacio para otras personas en el medio del carruaje estrecho en el que vives. Y ahora, la parte más importante, donde terminan los comerciantes ambulantes. ¿Sabes lo que quieren los comerciantes ambulantes más que cualquier otra cosa? Lutz se cayó y llegó con la cabeza. La ciudadanía de la ciudad. ¿Qué? Quieren terminar su dura vida en la carretera y vivir en una ciudad algún día. Quieren tener una tienda en una ciudad y hacer negocios de manera segura. Para eso ahorran dinero. Ese es el sueño de un comerciante ambulante. Ningún comerciante ambulante se llevará a un niño que ya tiene una ciudadanía. Si quieres seguir este camino en la vida, debes comenzar por tu cuenta. No hay un sistema de aprendizaje para comerciantes ambulantes. Si el sueño de un comerciante ambulante era la ciudadanía, Otto ya había logrado su sueño. No consiguió la tienda que aparentemente quería, pero aún así, no sabía por qué un comerciante se habría convertido en un soldado. Señor Otto, ¿por qué elegiste convertirte en un soldado? Espera. Detente. No preguntes por eso. Benno comenzó a decir algo, pero Otto se tapó la boca con la mano e hizo una audaz proclamación. Para casarse con Corina. Yo, yo quiero saber los detalles. Escucha, niña, no quiero escucharlos. Nunca se callará una vez que comienza. Benno intentó apresuradamente detenerme, pero los ojos de Otto ya estaban brillando. En efecto. Todo comenzó poco después de que entré en la edad adulta. Vine a esta ciudad y me enamoré de Corina a primera vista. Era como una flecha que perfora mi corazón o los propios cielos brillando sobre nosotros. En cualquier caso, no pude ver nada más que a Corina. Sabía en mi corazón que ella era la única con la que me gustaría casarme, e inmediatamente la cortejé. No esperaba que usted fuera tan apasionado, señor Otto. Aparentemente, incluso un antiguo comerciante con ideas oscuras que se esconden detrás de una cálida sonrisa podría enloquecerse con amor. Sus ojos marrones y su cabello castaño oscuro le dieron un aura tranquila y realista, por lo que me costaba imaginarme lo apasionado por el amor. Así de maravillosa es Corina. Bueno, lancé un ataque bastante impresionante, pero ella me rechazó al principio. Es una costurera famosa y hábil y quería preservar las relaciones laborales que había formado en la ciudad. Me dijo que no podía vivir una vida de viaje, como recuerdo. Es cierto que necesitas valorar a tus clientes habituales, y si ella es hábil, probablemente gane suficiente dinero para tener una vida satisfactoria. No puedo culparla por no tirar su vida estable para convertirse en un viajero. Sin mencionar que desde su perspectiva, Otto saliendo de la nada y tratando de coquetear con ella se vería bastante sospechoso. Podía imaginarla sospechando que él estaba tratando de engañarla. Asentí con interés mientras escuchaba, y los relatos de amor de Otto se intensificaron gradualmente. Él habló más fuerte con más fuerza y comenzó a agitar sus brazos alrededor. Cuando Corina me dijo que planeaba casarse con un hombre de esta ciudad, me sorprendió tanto que fue como si un rayo me hubiera golpeado. Ni siquiera podía imaginar a otro hombre casándose con Corina, y después de pensar desesperadamente en una solución, fui directamente al templo y compré mi ciudadanía. ¿Qué? Espera un segundo. ¿No es un poco repentino? Miré a Beno para ver si el comportamiento de Otto era normal en este mundo y lo vi frotándose las sienes con una expresión agotada. Sí, incluso un niño se daría cuenta de eso. Y eso no es todo. El dinero que Otto gastó en la ciudadanía aquí fue el dinero que planeaba gastar en abrir una tienda en la ciudad donde sus padres compraron su ciudadanía. ¿Qué? El precio de comprar la ciudadanía en una ciudad se redujo a la mitad si sus padres tenían la ciudadanía en la ciudad, y Otto había estado planeando usar el resto para abrir una tienda, según Beno. Usar los ahorros de tu vida para tener una oportunidad con una chica que acabas de conocer en lugar de abrir una tienda no era algo que un comerciante calculador haría. Era algo que haría un toro arrasador con solo su objetivo a la vista. Quería abrir una tienda en esta ciudad, pero no tenía dinero ni tenía conexiones en ese momento. Sabía que convertirme en un soldado le mostraría a Corina que estaba decidido a abandonar mi vida de comerciante y comenzar una vida aquí con ella, así que le pregunté a su padre, a quien había llegado a conocer al pasar por la puerta, y me contrató como un soldado que se ocuparía de su papeleo. Ah. Pensando en eso ahora, Corina se sorprendió cuando le propuse matrimonio después de comprar mi ciudadanía y convertirme en un soldado. Bueno, quiero decir, naturalmente. No hay una mujer joven en el mundo que no se sorprenda al ver a alguien deshacerse de sus ahorros y cambiar su vida solo para casarse con ella. Quiero preguntarle a Corina su perspectiva. Dijo que sí porque sintió la necesidad de mantener a Otto en control o porque su corazón se agitó ante la gran intensidad de su amor por ella. Siento que su historia será completamente diferente a la de Otto. Pasé días cortejándola y eventualmente me casé con su familia en lugar de ella con la mía. No tienes idea de lo linda que se veía Corina cuando se rió y me llamó el hombre más persistente que había conocido. ¿Y ahora? Otto comenzó a hablar largamente sobre lo linda que era su esposa. Él simplemente no se detendría. Deseé que no usara las excelentes habilidades de comunicación que acumuló durante años como comerciante solo para alardear de su esposa. Quiero decir, Lutz estaba sentado allí, abrumado por la interminable inundación de jactarse. Había oído que Otto era todo acerca de su esposa, pero pensaba que papá solo estaba exagerando. Él no lo era. ¿Qué tengo que hacer? No pensé que Otto fuera este tipo de persona. Miré a Beno en busca de ayuda y después de hacer contacto visual, él se encogió de hombros. Parecía acostumbrado a esto. Otto, no olvides por qué estamos aquí. Deja de hablar de la esposa y vuelve al tema. Ejem. Lo siento. De todos modos, eso es todo. Renuncia a ser un comerciante ambulante. ¿Qué quieres decir con eso? Quería burlarme de él un poco, pero me tragué el impulso. Se salió del tema, pero nos enteramos de que los comerciantes ambulantes no tenían un sistema de aprendices, que ser un comerciante ambulante es rudo, que la ciudadanía que tenemos es importante y que caer enamorado en el amor es demasiado aterrador. Lutz, habiendo sido dicho que abandonara sus sueños, agachó la cabeza hasta un punto deprimente. Había pensado mucho acerca de sus motivaciones, pero fue rechazado antes de que pudiera siquiera decirlas, y luego se dio cuenta de la dura realidad de ser un comerciante ambulante que se estrelló contra su cara junto con interminables alardes. Cualquiera se deprimiría. Lutz, esto es algo que Main sugirió. ¿Por qué no intentas convertirte en un aprendiz de comerciante normal? Al menos podrás salir de la ciudad para comprar mercancía. Main. La cabeza de Lutz se alzó y me miró. Sus ojos ardiendo de ira dejaron en claro que estaba pensando. ¿Sabías que no sería capaz de convertirme en un comerciante ambulante? Pensé que sería mejor para ti si lo escucharas directamente de un antiguo comerciante ambulante. Creerás a Otto antes de lo que me creerías, ¿verdad? Ya que hemos crecido en la misma ciudad. Ah. Debo haber estado exactamente en lo cierto, dado que Lutz desvió la mirada incómodamente. Sabía por Otto que ser un comerciante ambulante sería difícil, así que pensé que sería mejor si iniciabas un trabajo que te permitiera salir de la ciudad y que tu familia no rechace. Además, no sabía nada de esto hasta ahora, pero no creo que debas tomar un trabajo que te haga perder la ciudadanía de tu ciudad. Sí. El discurso de Otto definitivamente le había dado a Lutz algo en qué pensar. Escuchar la experiencia de la vida real de Otto fue definitivamente más influyente para él que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. Papá me dijo que el señor Otto tenía algunas conexiones con comerciantes de esta ciudad, así que solo le estaba pidiendo que te presentara a uno de ellos y terminabas deseando eso. Puedes rechazarlo si quieres, Lutz. G. Realmente lo pensaste bien. Lutz dejó escapar un suspiro y buscó a Beno. Yo también lo miré. Si Lutz quisiera ser aprendiz de comerciante, tendríamos que tratar con Beno, no con Otto. Y es por eso que estoy aquí. ¿Quieres ser un comerciante, muchacho? Sí. Lutz asintió y Beno entrecerró sus ojos rojos. El ambiente informal que tenía al escuchar a Otto alardear de su esposa había desaparecido por completo. Miró a Lutz con los ojos entrecerrados de un depredador que había encontrado una presa para conquistar. Entonces, ¿qué tienes que vender? ¿Qué te gustaría vender como comerciante? ¿Qué? Era normal que los entrevistadores preguntaran por qué el solicitante quería trabajar para ellos, pero Lutz había estado pensando en las razones por las que quería convertirse en un comerciante ambulante. No fue tan fácil para él encontrar una nueva razón para convertirse en un comerciante normal en el acto. Le preguntó qué quería hacer como comerciante y qué podía hacer. Yo. Ya. Esta entrevista es demasiado intensa para un niño de seis años. Quería decirle a Beno que se relajara un poco, pero para los comerciantes, cada aprendiz involucraba una cantidad significativa de tiempo y dinero gastado. No tenía ninguna razón para tomar a Lutz bajo su ala y perder una conexión tan débil como el ayudante de Otto. Si Lutz no tenía algo útil para Beno, como la determinación, la motivación o la información adecuada sobre un producto que valdría la pena, no sería sorprendente para él ser rechazado de inmediato. Realmente, deberíamos estar agradecidos de que él estuviera dispuesto a reunirse con nosotros. Si no tiene una respuesta, hemos terminado aquí. Pude ver a Lutz bajar un poco los ojos y morderse el labio con frustración. No sabía si lo que iba a decir ayudaría a Lutz o lo empujaría a un camino de lucha innecesaria. Dependería de él. Le susurré en voz baja a Lutz para que solo él pudiera oír. ¿Harías mi papel, Lutz? Lo haré. Lutz levantó su cabeza. Me apretó la mano con fuerza. Podía sentirlo temblar, pero Lutz estaba mirando a Beno con una expresión feroz. Sí, tengo algo que quiero hacer. Quiero hacer todas las cosas que Main piensa. U.G. Eso es lo que has estado haciendo durante mucho tiempo. Main se presionará demasiado sin mí, así que haré las cosas para ella. Lutz, estoy orgullosa de ti. Dijiste lo que necesitabas decir. Beno se ve realmente sorprendido en este momento. Al final, no sabía si metía a Lutz en esto o si Lutz me metió en esto, pero si Lutz estaba dispuesto a hacer lo que yo no podía, entonces estaba dispuesta a hacer lo que Lutz no podía. Y a diferencia de él, tenía mucha experiencia en entrevistas de trabajo. Sin dejar de mirar a Beno, sonreí alegremente. Respiré hondo, lo dejé salir y comencé a hablar. Quiero hacer y vender papel que no esté hecho de piel de animal. Será más barato de hacer que el pergamino, por lo que creo que será muy rentable. Al oír eso, Beno hizo una mueca. Me miró con una mirada mucho más intensa de lo que había mirado a Lutz, y habló en voz baja y áspera. ¿Quieres ser un comerciante también, niña? Sí. Es mi segunda opción. Asentí con una sonrisa y Otto parpadeó confundido. ¿Es tu primera opción hacer el papeleo en la puerta? No, yo quiero ser bibliotecaria. Los tres parecían confundidos. Como se esperaba, no habían entendido lo que dije. Nunca he oído hablar de eso antes. Quiero trabajar en un trabajo donde administro una gran cantidad de libros. Después de explicar lo que era un bibliotecario en términos simples, Beno se echó a reír. Puf, jaja, lo siento, pero ese es un trabajo que solo los nobles pueden hacer. Lo sabía. Malditas sean, nobles. Pensé que si solo los nobles tuvieran libros, entonces los bibliotecarios que los manejaban también serían nobles. La discriminación basada en el Estado me enfureció. Pero espera. Papel que no es pergamino, ¿dices? ¿Tienes algo a mano? Me miró, visiblemente en guardia. Podía adivinar que estaba calculando los efectos y el beneficio potencial que tendría la introducción de un papel distinto del pergamino en el mercado. Aún no. Entonces hemos terminado aquí. Dijo que habíamos terminado, pero definitivamente estaba interesado. Probablemente podría empujarlo a un compromiso. Amplié mi sonrisa. Si solo quieres un ejemplo de la vida real, puedo hacer uno. Nuestro bautismo es el verano del próximo año, así que haré prototipos de mi papel para la primavera. En ese momento podrás decidir si puedes usarlos. Está bien. Beno tenía la intención de rechazarlos, pero al final logré posponer su decisión. Una victoria clara y espléndida. Muchas gracias, señor Beno. Todavía no he dicho que sí. Pero aún así, nos has dado la oportunidad de intentarlo. Ahora Lutz y yo tuvimos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Su trabajo y su futuro estaban en juego aquí, por lo que probablemente trabajaría duro. No pude evitar sonreír después de darme cuenta de que ahora, de la nada, tenía la oportunidad de conseguir finalmente el papel. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, Lutz. Sí. Señor Otto, muchas gracias por presentarnos al señor Beno. Expresé mi gratitud a Otto, que nos estaba mirando mientras sonreía. Gracias a sus esfuerzos, Lutz había renunciado sabiamente a convertirse en comerciante ambulante y había dado el primer paso para convertirse en aprendiz de comerciante. Ese fue el mejor resultado posible que había previsto para esta reunión. Este día de descanso terminó muy divertido. Espero con ansias la próxima vez que pases por la puerta. Yo también. Parecía que Otto también nos dio una calificación aprobatoria. Suspiré de alivio y habiendo notado que Otto estaba sugiriendo sutilmente que termináramos la reunión aquí, comencé a caminar con Lutz. Ah, espera. Casi lo olvido. Acabo de recordar que tengo algo que quiero preguntarles, señor Otto. Señor Beno. Me detuve, me di la vuelta y vi que Otto y Beno también habían comenzado a caminar. Ambos se dieron vuelta al mismo tiempo. Sí. ¿Qué pasa? Dijo Otto. ¿Alguno de ustedes sabe de una enfermedad en la que el calor crece y se contrae rápidamente? Otto había viajado por el mundo y Beno parecía un tipo con conexiones en todas partes, por lo que era posible que uno de ellos supiera sobre el calor dentro de mí. Se siente como el calor está consumiendo tu propio ser y si lo presionas desesperadamente, se contrae. Lo siento por la explicación subjetiva, pero... Ninguna pista. Nunca he oído hablar de algo así. Otto se encogió de hombros. Miré hacia Beno. Bajó los ojos brevemente y luego sacudió la cabeza lentamente. Nunca lo oí. Si ninguno de los dos estaba familiarizado con él, entonces era seguro para mí asumir que nadie en mi esfera de interacción sabía lo que era. Al parecer, estaba bastante enferma y mi enfermedad era muy rara. Bueno. Gracias. Lutz y yo reanudamos la marcha, tomados de la mano. No aprendí nada nuevo sobre mi enfermedad, pero gané un empleo condicional y obtuve una ayuda para hacer papel. Un paso adelante. Hagamos papel juntos, Lutz. Sí. Lutz, habiendo logrado seguir un camino en la vida sin la ayuda de su familia, me dio una sonrisa llena de esperanza y emoción. Capítulo 25 En casa de Otto Otto regresó a casa con su amada esposa después de la reunión con Mayn y Lutz. Estoy en casa, Corinna. Acabo de regresar. Beno está conmigo. Bienvenido a casa, Otto. Espero que hayas vigilado bien a mi hermano. Aunque no puedo decir que apruebo que vuelvas a casa con una sonrisa después de molestar a esos jóvenes niños antes del bautismo. Te ves linda incluso cuando estás haciendo pucheros. Otto envolvió sus brazos alrededor de las caderas de su adorable esposa y besó su cabello color crema varias veces antes de dirigirse a la sala. Beno le dio un golpe en la cabeza y le dijo, haz eso cuando no esté cerca. Otto, que estaba tan completamente dedicado a su esposa como él, quería responder con un, no interrumpas nuestro dulce tiempo juntos. Pero si lo decía frente a Corinna, ella probablemente se enojaría y diría que no la avergonzara frente a su hermano, por lo que tuvo que tragarlo. El salón de la casa de Otto generalmente se usaba como una sala para que Corinna tuviera reuniones con sus clientes. El centro de la habitación tenía una mesa circular, a diferencia del comedor, y tenía sillas de cuatro patas alrededor. El lado derecho de la habitación tenía un estante con muestras de ropa que había cosido antes. En la pared izquierda colgaban tapices que ella había cosido con telas sobrantes. No esperaba que las cosas fueran así en absoluto. Pensar que ella forzaría a Beno a negociar así. Otto, sentado en una de las sillas, sonrió al fruncir el ceño a Beno que estaba sentado frente a él. Oh, mi hermano, obligado a negociar. Por favor, comparte los detalles conmigo, querido Otto. Los ojos grises de Corinna brillaron y acercó un poco su silla hacia Otto mientras pedía detalles con una dulce voz. Era raro que ella actuara tan dulce, así que mientras aplaudía con entusiasmo por Mayne en el interior, Otto le contó casualmente lo que había sucedido. Y así, Mayne hizo que la reunión fuera mucho más interesante de lo que pensé que sería. Mayne es la hija de tu capitán, ¿verdad? El que dijiste era increíblemente inteligente. Sí, esa es la única. Pero ya sabes, ha pasado casi medio año desde que se convirtió en mi asistente y todavía no la entiendo. Ella es tan anormal que realmente no tengo idea de qué tipo de crianza haría a una niña como ella. Otto había conocido a todo tipo de personas de diversos estados en todo el mundo como comerciante ambulante, por lo que la anomalía de Mayne se destacó aún más para él. Lo mismo sucedió con Veno, que lo había acompañado hoy a su encuentro. Veno conocía a personas de todos los rangos de la sociedad gracias a la variedad de su trabajo como comerciante. Mientras que Otto, el antiguo comerciante ambulante, tenía un amplio pero escaso conocimiento, Veno, el rico comerciante de la ciudad, tenía un profundo conocimiento de la gente de su ciudad. Oye, Otto, ¿era realmente la hija de un soldado? Sí, ni una sola duda al respecto. Pero estoy contigo en pensar que eso es extraño. ¿Qué quieren decir ustedes dos? Corina inclinó la cabeza, curiosa. Otto pensó en lo que hacía que Mayne pareciera rara y dijo lo que se le ocurría. Primero, sus miradas. Ella es demasiado limpia para ser la hija de un soldado. Su ropa es el tipo de manos desaliñadas que usted esperaría, pero su piel y su cabello están limpios como un silbato. El capitán es un hombre mayor como cualquier otro soldado, pero ninguna de sus hijas está sucia en absoluto. ¿Tal vez su madre solo los cuida? Corina había sido criada como la hija de un rico comerciante y, aunque había visto a personas pobres en la ciudad, no entendía bien su estilo de vida. Tomó tiempo, dinero y recursos para cuidar la piel y el cabello. Ella no entendía que aquellos en la pobreza no tenían el margen de maniobra para ahorrar nada de eso. La vi durante el invierno y no parecía que su madre estuviera poniendo tanto esfuerzo en el aseo, aunque ella y Mayne se parecen. Es una verdadera belleza, totalmente malgastada con el capitán. A Mayne le habían dicho que esperara en la puerta durante el invierno, una vez que la familia salía a reunirse. Otto vio a su madre cuando vino a buscar a Mayne, pero no tuvo la impresión de que estaba particularmente más limpia que el promedio. ¿Crees que Mayne también es rara, hermano? Beno dejó su taza, miró al techo y dejó escapar un suspiro lento. Sí. Su cabello era el color de la noche, tan sedoso que la luz brillaba en él. Su piel era de un blanco puro sin que se encontrara una mota de suciedad. Sus manos eran suaves como las de un noble que no sabe nada de trabajo o tareas domésticas. Incluso sus dientes eran blancos. Todo en ella estaba en conflicto con su ropa harapienta. No importa cómo lo mire, las cosas no se suman. Un pelo tan sedoso que la luz brilla fuera de él, ¿dices? ¿Qué hace ella para hacerlo así? ¿Qué? Corina, ya eres bastante bonita. Tranquilo, Otto. Le estoy preguntando a mi hermano. Otto parpadeó sorprendido de lo seria que era. A las mujeres realmente les importaba lo sedoso que era su cabello. Corina rara vez mostraba tanto interés en nada más que en coser. Parece que le está poniendo algo, pero no me dijo nada. La respuesta de Beno llevó a Corina a mirar a Otto con los ojos llenos de esperanza. ¿Ella te lo diría, Otto? Ella probablemente está en guardia ahora. No creo que ella me lo diga. Sin embargo, Otto resolvió preguntarle a Mayn la próxima vez que la viera, por el bien de su esposa, que quería conocer el secreto del cabello sedoso. Era un hombre que haría cualquier cosa por su amada. Otto continuó. Bueno, además de su cabello, tiene las manos limpias ya que es demasiado pequeña y débil para ayudar mucho en la casa. Es probable que su piel sea tan blanca porque está en cama con fiebres todo el tiempo y no sale mucho al sol. Ahora que lo mencionas, nuestra reunión originalmente se pospuso porque ella se enfermó, murmuró Beno para sí mismo. Otto asintió con el ceño fruncido, recordando lo doloroso que había sido lidiar con el hecho de que el capitán se había puesto en pie, después de cinco días de fiebre fuerte de Mayn. Si Mayn se ve como se ve debido a que está enferma, deberían ustedes dos realmente llamarla anormal. Corina determinó a partir de su conversación que Mayn no era un gran problema. Ella se encogió de hombros como si hubiera perdido interés, pero Beno negó con la cabeza. No, no es solo su apariencia. Lo que realmente me llamó la atención fue su actitud y tono. Ella se comportó de una manera que solo aquellos entrenados para hacerlo lo harían. Esto es un tramo, pero sus padres no son nobles caídos que son estrictos con su crianza, ¿verdad? El capitán tiene otra hija y ella es normal. Ella también tiene el pelo sedoso y la piel relativamente limpia, pero eso es todo. Ella no se queda como Mayn. Beno asintió ante la explicación de Otto y miró a Corina de frente. Corina había mucho más sobre esa chica que su apariencia. Tenía las agallas suficientes para no mirar hacia otro lado cuando la miraba, la inteligencia para ocultarme los detalles de su cabello y darle la vuelta a las cosas a su favor, el coraje de apostar por hacer un prototipo con una fecha límite, las habilidades de negociación para agregar condiciones a sus términos. Nada acerca de ella era como una niña que aún no ha sido bautizada. ¿Existe un niño que no apartó la mirada después de que los miraste? Esa chica es ciertamente extraña, no hay duda. Exclamó Corina, con los ojos muy abiertos. Beno era el hijo mayor de la familia y Corina la menor, de modo que cuando su padre murió poco después de su nacimiento, Beno había ocupado su lugar de muchas maneras. Ella había crecido siendo regañada por Beno y, por lo tanto, sabía muy bien lo aterradora que podía ser su mirada. Ah, ya sabes, ella tiene una gran memoria y mente para las matemáticas también. No podía creerlo cuando le di esa pizarra. Ella sabía cómo sostener el lápiz y usarlo sin ninguna instrucción. Casi como si ya supiera escribir, de alguna manera. ¿Tal vez aprendió de mirarte? Sugirió Corina mientras le servía más vino a Otto, habiendo notado que su taza estaba vacía. Otto tomó un sorbo mientras pensaba cómo expresar su respuesta. Bueno, le mostré cómo lo hice, pero no es tan sencillo escribir sin tener que practicar. Podría explicar cómo sostener un lápiz a un niño durante 100 años y al principio todavía tendría dificultades para dibujar líneas, letras y más. Tienes un punto. Corina supo por haber enseñado a sus propios aprendices que las explicaciones verbales por sí solas no eran suficientes para que los niños aprendieran. Las habilidades matemáticas de Main también son extrañas. Ella dijo que su madre le enseñó los números en el mercado, pero saber los números no significa saber matemáticas, ¿no? Espera, dijo Beno. Los aprendices en mi casa saben cómo hacer un poco de matemáticas. Aprenden de pasar tiempo con sus padres. La mayoría de los aprendices de comerciantes eran hijos de comerciantes, por lo que muchos de ellos sabían leer, escribir y hacer matemáticas en algún nivel en el momento de su bautismo. Otto mismo había aprendido a leer y hacer matemáticas mientras viajaba por el mundo con sus padres comerciantes. Pero la matemática que Main podía hacer era en un nivel completamente diferente. Main sabe mucho más que un poco de matemáticas. Los informes de presupuesto implican calcular el stock y el precio de todas las cosas que usamos en la puerta sur, ¿sí? Los números se vuelven mucho más grandes que los pequeños en el mercado. Dígitos múltiples más grandes. Pero puede calcularlo sin problemas, como si fuera la cosa más natural del mundo. Y ella ni siquiera usa una calculadora. Ella solo escribe los números uno al lado del otro en la pizarra. Lo sabía, has estado haciéndola trabajar como tu asistente. ¿Cómo puedes hacer que a un niño pequeño le guste esa ayuda con los informes de presupuesto? Vergonzoso. Otto, mirando a la sonrisa divertida de Beno, bajó la voz. Nunca le he dicho esto a nadie, pero escucha. Ella está haciendo la mayor parte de mi papeleo por mí. El 70 por ciento, al menos. ¿Qué? ¿70 por ciento? Querido. Ambos se sorprendieron. Beno se congeló brevemente y los ojos de ambos se abrieron de par en par en shock. Corinna no era la excepción. Otto no pudo evitar reír. Si ella supiera leer más palabras, lo estaría haciendo todo. Ella es otra cosa. Una vez, fui a una reunión y ella se ocupó perfectamente de la carta de presentación de un noble. Ese incidente realmente lo sorprendió. Otto había recibido el informe de Main después de la reunión. Ella le dijo que un comerciante con una carta de presentación de un laico estaba esperando. Normalmente, los visitantes con cartas de un noble que les presenta a otro noble reciben la máxima prioridad, y sus necesidades se acomodaron de inmediato para que pudieran enviarse a las puertas del castillo tan pronto como sea posible. Incluso los plebeyos son tratados como laicos. Ese día, sin embargo, una reunión estaba siendo celebrada por un archinoble. Era obvio que el archinoble debía ser priorizado. Pero un error en el tratamiento y el visitante podría potencialmente enfurecerse lo suficiente, como para usar su carta de presentación como un escudo para forzar su entrada a la reunión, lo que provocaría la ira de los archinoble y la espiral fuera de control. La situación era compleja, y en medio de esa complejidad, Main explotó el orgullo del comerciante común enviándolos a la sala de espera para los nobles, y enmarcó la situación de una manera agradable al decirles que se está llevando a cabo una reunión con un archinoble. Para colmo, ella dio un informe sobre la situación tan pronto como terminó la reunión, lo que evitó hábilmente una situación en la que el comandante se fuera antes de dar la firma adecuada. La situación se resolvió rápidamente y de tal manera que el comandante podría reprender al soldado confundido por confiar en la ayuda de un niño. Fue perfecto. Ella debe ser increíble, entonces. Es una forma increíble de decirlo, pero es más como, ella es anormal. Algo es raro en ella. Pero no creo que su papá, el capitán, haya notado eso en absoluto. La trata como si fuera una hija linda y enfermiza. Si no hubiera dicho que quería convertirla en mi asistente, probablemente nunca se habría dado cuenta de lo inteligente que es ella. Bien por ella que tiene padres densos. Si se hubieran dado cuenta, podrían haberla echado pensando que es una fenómeno, dijo Beno, haciendo que Corinna frunciera el ceño. No bromees sobre eso. No quiero imaginarlo. No te preocupes, Corinna. Incluso si sus padres la echaban, Beno la recogería. Tiene la habilidad suficiente para luchar contra Beno y ganar, dijo Otto con una sonrisa. Corinna se rió. Oye, Otto. ¿Crees que esa chica realmente va a hacer esas cosas? Beno le dio una mirada dura a Otto mientras tamborileaba sus dedos sobre la mesa. Sus ojos de color marrón rojizo se habían convertido en los de un comerciante que buscaba el futuro con fines de lucro. ¿El papel que no es pergamino hecho de piel de animal? Sí, ella lo logrará. No hay duda de eso. Pareces bastante confiado en ella. No hace mucho le di la idea de que si ella no podía hacer algo por sí misma, debía hacer que otra persona lo hiciera. Ahora que Lut se ha convertido en sus brazos y piernas, no tienen nada que temer. Mine se había sentido frustrada por su debilidad por encima de todo, lo que era una clara señal de que conocía el método para hacer papel y que simplemente no podía ejecutarlo. Ella había dicho que haría prototipos precisamente porque sabía que podía hacerlo. Otto no creía que ella hubiera estado jugando en absoluto. Un papel como ese dará vuelta el mercado al revés. Me pregunto cómo debería tratar con ella. Ahora, ¿estás pensando en contratar a Mine? Otto, sintiendo por las palabras de Beno que intentaba tomar no solo a Lut, sino a Mine también como aprendices, abrió los ojos con sorpresa. Por supuesto. ¿Crees que voy a dejar que alguien más la tenga? ¿Tienes alguna idea de cuántos productos inventará ella sola? Esa barrita de pelo, esas cosas que hacen que el cabello brille, el papel que no es pergamino. Esas son todas las invenciones que aprendí hoy, pero definitivamente está escondiendo más. Se convertirá en un desastre natural viviente que destruye el mercado y lo rehace de nuevo. Beno tenía toda la razón, pero Otto no tenía nada de eso. Él había pasado el último medio año entrenándole específicamente para que ella pudiera ayudarlo durante la temporada de presupuesto. No dejaría que alguien se la llevara sin pelear. Pero Beno solo soltó una risa engreída y curvó sus labios en una sonrisa. La niña dijo que ser comerciante era su segunda opción. Incluso dijo que no estaba interesada en ser tu asistente. Nunca encontraré a alguien que solo necesite seis meses de entrenamiento para llegar a ser la mitad de competente que ella. Si Main solo está pensando y Lutz está haciendo todo lo posible, ¿cuál es el problema con su trabajo en la puerta? Por lo menos, no quiso pedirle ayuda para la temporada de presupuesto. Oh, eso creía, mirándolo tan fuerte como pudo, pero fue Beno quien no se movió ni un centímetro. Bajó la taza y se inclinó hacia adelante. No. Voy a conseguir un contrato con ella en el gremio de comerciantes. No me arriesgaré a permitir que nadie más se la lleve. Mai no tiene lo que se necesita para sobrevivir en el gremio de comerciantes. Ella es tan débil y enfermiza que casi no lo creerías. Cualquier trabajo que implique moverse es demasiado para ella. ¿Está realmente tan enferma? Beno estaba tan aturdido que perdió su impulso, que Otto tomó como una oportunidad. Él llevó su punto a casa. Me imaginé que estaría bien en una habitación con un horno y la dejé sola por el tiempo de una acampanada, pero cuando regresé, estaba colapsada y enferma de fiebre. ¿Qué? Otto había necesitado estar junto a la puerta cuando estaba de guardia, por lo que dejó a Mai en un lugar calentado en un horno por un momento, pero cuando regresó para verla, ella se derrumbó con una frente ardiente. Cuando Gunther vino a buscarla, dijo, No te preocupes. Esto sucede todo el tiempo. Otto podía imaginar que eso significaba que la debilidad anormal de Mai era aceptada por su familia como un hecho de la vida. Las cosas eran horribles cuando comenzó la primavera. Ella ni siquiera podía caminar desde su casa hasta la puerta. Oh, pero no creo que deba ser un largo paseo hasta la puerta de entrada de cualquier hogar en la ciudad, querido. Dado que los muros exteriores rodeaban la ciudad en su totalidad, en realidad no era una ciudad tan grande. Un niño debe poder caminar desde la puerta oeste hasta la puerta este dentro del lapso de tiempo de una sola acampanada. Está bien. La casa del capitán no está muy lejos de la puerta sur. Pero ella no pudo manejarlo. Se agotaría a mitad de camino, se cargaría el resto del camino y luego se quedaría inmóvil en la sala de turno nocturno. Después de eso, ella estaría en cama por dos o tres días cada vez. Oye, ¿no es eso, eh, peligroso? ¿No se moriría si alguien la pusiera a trabajar? Esa era una preocupación legítima. En particular, la tienda de Beno estaba creciendo en tamaño y estaba tan ocupada como exitosa. Otto no esperaba que Maim fuera capaz de trabajar allí con su cuerpo enfermizo. A Beno le habían dicho que estaba enferma, pero él no debe haber esperado que estuviera tan enferma. Se frotó las sienes y se puso a pensar. Con ese tema resuelto, Corina se levantó para preparar el almuerzo. Sobre la mesa había una lámpara, una jarra pequeña para rellenar tazas y un plato con carne seca apilada encima para bocadillos. Otto, masticando con fuerza la carne seca y salada, observó a Beno servirse un vaso fresco. Oye, Beno, ¿seguro que no sabes nada sobre esa enfermedad que mencionó Maim? ¿El que tiene el calor dentro de ella? Otto se dio cuenta de la reacción de Beno ante la pregunta de Maim de que realmente sabía que era la enfermedad, y eso era correcto. Beno levantó la vista un poco, preguntándose si debía o no decirlo. Después de pensarlo un poco, dejó escapar un silencioso murmullo, que era raro para él. Pensé que ella podría tener el devorador, pero no puedo decirlo con seguridad. No hay pruebas suficientes. ¿El devorador? ¿Qué tipo de enfermedad es esa? No es una enfermedad. Es cuando el maná dentro de ti crece demasiado y te come vivo de adentro hacia afuera. Los ojos de Otto se abrieron de par en par en sorpresa. El maná era una energía misteriosa y poderosa que los plebeyos no tenían. No lo veía muy a menudo y, por lo tanto, no sabía demasiado al respecto, pero por lo que él sabía, se decía que ningún país podría sobrevivir sin la ayuda del maná. Es por eso que los nobles, que poseían el maná como lo hicieron, estaban por encima de los plebeyos y los países liderados. Es raro, pero a veces los que no son nobles terminan teniendo maná también. Pero las herramientas mágicas necesarias para liberar maná son increíblemente caras, por lo que es cierto que solo los nobles son capaces de usarlo correctamente. Bueno, dada sus conexiones de mercado con los nobles, sabía más sobre el funcionamiento interno de este país que Otto. No puedo decirlo con seguridad, pero si esa niña tiene el devorador, eso explicaría tanto su naturaleza enfermiza como su pequeño tamaño. Sin embargo, si el problema con el que estamos tratando aquí es realmente el devorador, entonces sin una herramienta mágica no pasará mucho tiempo antes de que esa niña muera. ¿Qué? Otto, con los pensamientos de Gunther en Main pasando por su mente, fijó sus ojos en Beno como si le hubieran golpeado con un cubo de agua fría. Pero la expresión de Beno era seria, y Otto podía decir que no estaba bromeando. El maná en ella crecerá como ella, y se la comerá viva en el proceso. Los plebeyos con maná generalmente no sobreviven hasta su bautismo sin una herramienta mágica. —¿Hay algo que podamos hacer? Preguntó Otto desesperadamente. —Tal vez Beno sepa una solución al problema. Beno suspiró y se rascó la cabeza. —Puede evitar morir si firma un contrato con un noble. Le prestarán sus herramientas mágicas. Sin embargo, eso sería alejarla de su forma de vida actual. Sería convertida en un mueble vivo que existe solo para usar su poder para los nobles. Es difícil decir si morir joven con su familia sería mejor o peor que eso. Las palabras de Beno no fueron fáciles. El propio Otto no podía decir cuál sería mejor. Él no quería morir, pero tampoco quería vivir una vida sirviendo a nobles como el ganado. —Otto, no te pongas demasiado serio. No sabemos si ella realmente tiene el devorador todavía —dijo Beno. En primer lugar, ya estaría al borde de la muerte si realmente lo tuviera. Ella no podría andar por ahí afuera así. —Entiendo. El pecho de Otto se inundó simultáneamente con un ligero alivio y gran inquietud. Mine había estado al borde de la muerte varias veces. Escuchó que ella solo era capaz de caminar afuera debido a los meses de arduo trabajo y que antes de ahora apenas había salido. ¿Realmente ella estaría bien? ¿Debería informarle esto a Gunther? Otto tragó el torbellino de sentimientos dentro de él tomando un trago de alcohol de su taza. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!